Muchos han hablado estos días de regeneración política en el Partido Popular y están muy contentos en el PP. Pero todos sabemos, o todos debiéramos de saber, quién es Núñez Feijóo. Núñez Feijóo es alguien como éste. ¿Y por qué he hecho esta comparación? Porque, muchos no os acordáis, pero él hizo una ley nazi discriminando a cierta parte de la población en Galicia siendo presidente del asunta y no creáis que hace tanto. Hace escasamente unos meses. Como recordaréis, esta ley ilegal, esta violación de los derechos humanos, se la tiraron los tribunales porque iba en contra de los derechos humanos, de los derechos y libertades del paciente. Vamos, la ley de Alberto Núñez Feijóo incumplía todos los principios, derechos básicos, fundamentales, constitucionales, incluso el código ético de Nuremberg. Que para quien no le conozca, he buscado yo en internet y este es un extracto de lo que dice, y aquí os pongo algunas frases, las podéis leer y podéis buscarlo en PDF y descargarlo. Un código Nuremberg que se hizo contra el fascismo, contra el nazismo, contra Hitler, para evitar conductas dictatoriales y cosas aberrantes como las que hizo aquel señor del Biogote. Y respecto al apartado 5, la frase que os he subrayado y este apartado, pues está claro que la ley gallega violaba ese derecho fundamental y que según el informe de farmacovigilancia del gobierno de España, estos fueron desenlaces que se presentaron mortales en ciertos pacientes. ¿Y quién asumiría el riesgo de que alguien por muriese? Pues bueno, en Galicia, Alberto Núñez Feijó, obro, igual que el señor que os he mostrado antes, haciendo una ley ilegal, violando los derechos y libertades fundamentales, la libertad de paciente, los derechos humanos y el código de Nuremberg. Y aquí quedan dos alternativas. O Alberto Núñez Feijó es tonto y no conoce la legalidad vigente en España, lo cual le inhabilita para ser presidente de la Junta o de la Junta de Galicia, y mucho menos para ser presidente del gobierno de España. No podemos tener de presidente del gobierno de España alguien que viola los derechos humanos. Joder, es que a todos nos parece mal que Hitler fuese presidente de Alemania y ganase las elecciones. Joder, pues tenemos lo mismo en Galicia. Y tenemos lo mismo liderando el PP. Pero bueno, ¿qué se puede esperar del Partido Popular? El partido de la Caja B, el partido del dinero negro, el partido de la corrupción. Un partido que si hubiese habido alguien, una sola persona honrada y honesta dentro de todo el PP, pues se habría ido. Bueno, esto pasó en Cataluña, para ir al tema de los nacionalismos. Y bueno, allí os acordáis del escándalo de corrupción del CIU, del 3%, y de, por lo menos, tuvieron la dignidad y la ética de cambiar el nombre al partido político. No, el Partido Popular se sigue llamando Partido Popular a pesar del escándalo de corrupción que arrastra Genova XIII, reformada, por cierto, con dinero negro. O sea, mientras teníamos a Montoro, me parece que era un ministro de Economía, diciendo que pagásemos a Hacienda, ellos tenían dinero negro en B, la Caja B, que no es de B de Bárcenas. Esto, por sí mismo, tendría que haber hecho desaparecer al PP, haberlo hecho extender y haber optado a alguien por tomar el relevo, yo que sé, Ciudadanos, o haber surgido otro partido político nuevo. En vez de eso, pusieron a Fra Casado y ahora la regeneración democrática se llama Alberto Núñez Feijón, un presidente de Galicia, que aspira a ser presidente del gobierno de España para sustituir a Pedro Sánchez. Pero, ¿cómo vamos a poner al frente del gobierno de España a un señor que hace una ley ilegal violando los derechos fundamentales y el código de Nuremberg? Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. Y si pensáis que este era el único, en nacionalismos tenemos el caso del gobierno oászum, el lendakari, otro que tal baila, que ha hecho cosas, leyes ilegales, violando también todos estos derechos fundamentales, códigos épticos, etc, etc, etc. Muy buenos días. Gracias. 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 Gracias.